Vamos a aprender a colocar la hoja y el texto en formato APA. Ya abierto nuestro documento en Word, nos vamos a la pestaña de Diseño de Página, Configurar Página, Papel. Seleccionamos la opción Carta, Aceptar y listo. Márgenes. Diseño de Página, Configurar Página, Márgenes, tanto en el superior, izquierdo, inferior y derecho vamos a colocar 2.54 centímetros. Aceptar. Sangría. Cinco espacios al comienzo de cada párrafo. Colocamos el cursor al inicio del párrafo y teniendo en cuenta la regla, regla, para tener visualizada la regla, te vas a la pestaña de Vista y palomeas la celda de regla. Sangría. Cinco espacios al comienzo de cada párrafo. Colocamos el cursor al inicio del párrafo y teniendo en cuenta la regla, desplazamos el elemento superior, 5, que equivale a 5 espacios. Y así obtenemos la sangría a 5 espacios. Más fácil. Das clic en Diseño de Página, Párrafo, en Sangría, Izquierda, 0.5 centímetros, Primera Línea. Y Aceptar. Tipo de letra. Das clic en la pestaña Inicio. Eliges Times New Roman y 12. Alineado. Esto es muy sencillo. Das clic en Diseño de Página, Párrafo, Alineación, Izquierda y Aceptar. Interlineado. Te vas a la pestaña Diseño de Página, Párrafo, Interlineado, seleccionas la opción Doble. Y Aceptar. Truco para ahorrar tiempo. Todas las características anteriores las puedes guardar en este botón y así no tendrás que estar repitiendo el proceso en cada hoja. Das clic en Inicio. Clic derecho en esta casilla. Opción Modificar. En la opción Nombre puedes cambiarlo. Pones Cuerpo, que sería el cuerpo del texto. Pues las otras casillas las identificaremos como Título 1, Título 2. En Formato, cambiamos el tipo de letra Times New Roman, el tamaño 12. Alineación a la izquierda. Clic en la pestaña Formato. Opción Párrafo. Checamos que todo está según el formato APA. Alineación a la izquierda. Esto del nivel de esquema lo dejamos como está. En Sangría, Especial, opción Primera línea, 0.5 centímetros. En Espacio, 0. Todas las opciones en 0. Interlineado, doble, aceptar y aceptar. Recuerda, seleccionas el texto y das clic en esta casilla que has creado. Títulos. Los títulos en el formato APA se clasifican en niveles. Este término, nivel, no es nada más que el subtítulo. Un título es el nivel 1. El subtítulo, nivel 2. El subtítulo de un subtítulo, nivel 3. Y así seguimos hasta el nivel 5. Título 1. Características. Centrado y en negrita. Inicio. Posicionamos el cursor en la segunda casilla. Clic derecho. Opción Modificar. Cambiamos el nombre a título para evitarnos confusiones. Tipo de estilo lo dejamos aquí. Estilo basado en. El tipo de estilo. El estilo basado en. Y el estilo del párrafo lo dejamos así. En formato. Tipo de letra Times New Roman. Tamaño 12. Opción. Centrado y justificado. En la pestaña de formato damos clic. Seleccionamos párrafo. Alineación centrada. Nivel de esquema nivel 1. Sangría izquierda y derecha 0. Especial ninguno. Espaciado ambos en 0. Interlineado doble. Aceptar y aceptar. Seleccionas tu título y das clic en la segunda casilla. Título 2. Características. Alineado a la izquierda. Negrita. Inicio. Posicionas en la tercera casilla. Clic derecho. Opción Modificar. Cambiamos el nombre a título 2. Las demás opciones se quedan así. En formato Times New Roman. Número 12. Negrita. Alineado a la izquierda. Clic en la pestaña párrafo. La alineación izquierda y las demás características de esta manera. Serán así en el título 2, 3, 4 y 5. Das en aceptar y aceptar. Título 3. Características. Inicio. Posicionas en la tercera casilla. Clic derecho. Opción Modificar. Cambiamos el nombre a título 3. Las demás opciones quedan así. En formato Times New Roman. Número 12. Negrita. Alineado a la izquierda. Clic en la pestaña párrafo. Alineación izquierda. Nivel 3. Y aquí en sangría. Primera línea 0.5 centímetros. Interlineado doble. Aceptar y aceptar. Título 4. Quedaría así. Título 4. Características. Clic derecho. Opción Modificar. Cambiamos el nombre a título 4. Estas opciones quedan así. En formato Times New Roman número 12. Negrita. Cursiva. Alineado a la izquierda. Clic en la pestaña párrafo. Alineación izquierda. Nivel 4. Y aquí en sangría. Primera línea 0.5 centímetros. Título 5. Título 5. Características. Clic derecho, opción modificar, cambiemos el nombre a título 5, las demás opciones las dejas así En formato Times New Roman, número 12, cursiva, alineado a la izquierda Clic en la pestaña, párrafo, alineación izquierda, nivel 5 y aquí en sangría, primera línea 0.5 centímetros Numeración de página El formato APA tiene reglas específicas para la numeración de páginas Los números comienzan en la página del título o portada del documento, se ubican en la esquina superior derecha El contenido del documento anterior a la introducción se ordena con números romanos El contenido del documento posterior a la introducción se ordena con números arábigos Aquí tenemos la portada, agradecimientos, reconocimientos, índice, introducción y el contenido Vamos a separar en dos la numeración, números romanos y números arábigos Los números romanos van antes de la introducción y los números arábigos posterior a esta Recordemos que el índice y la portada no van numerados Nos situamos en la hoja previa al índice, que es donde queremos hacer nuestra separación Entre números romanos y números arábigos Clic en diseño de página, saltos, página, siguiente Doble clic en esta sección, donde ves el cursor Clic en la opción vincular a la anterior Te diriges a la primera hoja, que es la portada Colocas el cursor aquí Pestaña insertar, formato de los números de página En formato de número, eliges los números romanos Iniciar en uno, aceptar Pestaña, principio de página, elegimos la casilla 3, que cumple con las características del formato APA Como vemos ya está numerada, antes de la sección de introducción Tomando en cuenta que la portada no va numerada, seleccionamos la opción primera página diferente Y así se elimina Para continuar con la numeración, seguimos estos sencillos pasos Posicionamos el cursor en la hoja de índice Pestaña, insertar, número de página, formato de los números de página Lo dejamos en arábigo Iniciar en... Y aquí decidimos con qué número queremos que empiece En este caso con el dígito 4 Aceptar Opción, número de página, principio de página, casilla 3 Podemos ver que ya están numerados Y también en este caso seleccionamos la opción primera página diferente La educación es el arma más potente para cambiar el mundo Nelson Mandela ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.